ya estaba en la seco y mi churro que yo mi churro que paro con mi churro es el churro que dejé aquí yo me te comiste mi churro yo me tengo que ir a trabajar con un churro yo que como ahora me como la hueva no seas descarado este era el mío no seas descarado no seas descarado de cuáles salsas de cuáles salsas ni que chimbadas descarado yo me tengo que ir a trabajar y me tengo que ir descarado con hambre y te tenías que comer en el mío no te habían servido el tuyo descarado aguacate aguacate ni que chimbadas descarado ya trágatelo todo muerto de hambre y no me vuelva a sentar al pie tuyo descarado me va a rechazar rechazar cual rechazaron